Cercera etapa del Tour de Woodhope, es una contrarreloj Contrarreloj, vamos a ver En los corredores, vamos a ver, 26 kilómetros Bastante viento, va a ser dura Para recuperar O sea, lo podemos sacar en claro del perfil Si hay un buen repecho Aquí, y luego brillanea Luego será Fernández, luego León, Rodríguez, Rodríguez, el favorito Dudo, Oliveira, no, Matías Que no conseguirán Oliveira, a ver Matías, dudo Pero vencer va a ser difícil Hay gente algo mejor que nosotros Sin más, vamos a darle por 8 Esto, esto, no se llenea Me doblan, también se llenan Que bueno, si les pego así Quedan muchos corredores para que nos toque El primero El momento Puede ser que así sea, tiene un 70 Encuerno, 72 en Llano, y Sevilla en la cuadra del Vispat, 11 en Sevilla, otro veterano, 31 para que salga Fernández Y luego salen bastante seguiditos, nos va a ayudar eso Es importante tener en cuenta el Vipto No puede ser una catástrofe de encontrarlo Si tenemos cierto cuidado 8, 7, 5, 4, 3, 2 1 2 1 2 1 2 Puede ser la misma escuela de Mola en Lambú, vamos, a ver, un 63, no tiene malagro, no. Bueno, vamos a probar un poquito más, 65. Otro metapó de llamar al crono, pues en el principio. No es justo, que se ponen el 67. A León. 69, aquí nos sobra mucha energía. Vamos a intentar ver que lo quedamos en el primer sprint. A 236, muy mal Fernández. Muy mal, genera todos. No sé por qué estamos siendo tan mal, la verdad. Chantalión. No. 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 Gracias. 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 A ver, que se sale en breve. Y ahorita para el león. Se ha detentado para Rodríguez. Vamos a probar qué tal va. Fue aquí. Hemos pasado de rasca. Toma Fernández. Tres minutos, Fernández. Ya no. Dale, aunque le queda... Cuánto metro lo sigue en contra. Llevo a Ibeira. Me parece mal el 70. De momento. Y aunque ha quedado 11º. Rodríguez, que... De bastante viento. Todas 70 también. 71º. Empezar a tirar fuerte. Tanto como a León. Antes casi. Sí. En esta zona. A ver qué. Hemos el viento. Un poco de... Por detrás. Nos ayuda. Ir subiéndoles. 80. El viento. A favor. A ver qué. A ver qué. Vamos a poner aquí... Vamos a poner 80º. Aquí. y 77 por ejemplo tratar de ir por partes al final nos quedaba a 37 segundos solamente tiene que bajar 35 35 está bien Olivera que se ha pasado un poco de rosca Matías vamos bien uno con tres, el Rodríguez se llega sin fuerzas prácticamente al último kilómetro que lo vamos a ver vamos allá un segundo, un 7 segundos, dos a Sevilla Olivera vamos a ver también un poco de agulia, ha perdido mucho un poco descompensado Matías, también se ha pasado voy a dejarle 70 bueno, los favoritos en la partida han pasado el último kilómetro sin fuerza Matías segunda posición para Rodríguez, lo está mal de momento llega más o menos como todos los demás vamos a ver si hay alguien que me pueda dejar el puesto, yo creo que no así que para adelante vamos a ver el podio quien queda como segunda posición para ella, Rodríguez, que se coloca primero en la general en contacto luego Olivera, cuarto tres aplicaciones de la montaña Galdun, si bueno, si es todo Mastroa, Cartensen primero empatado con Bermeulen bien, Rodríguez, esta es esto los jóvenes el primero que vera bien mis equipos, mejor de mi consares un 10 segundos ok, Natura Forever Rubén y el Metropol bien llegado no me cuenta mucho pero bueno en la Olivera ha quedado décimo a un 93 esto tampoco nada mal hacemos a 3 en el top 10 siguientes etapas son Rian 2 una muy complicada y ya está aquí de finira ahora mismo vemos que es a 1,6 segundos Santo Marquis la mano es igual que nosotros Juan Pablo Dotti no creo que tarde mucho perder esta posición que ha ganado en la crono evasor hasta ya casi a 2 minutos no hay ningún problema nada más con esto acabamos hasta el próximo día